¡Victoriosos en Cristo Jesús! Dice las Sagradas Escrituras en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sin cesar. Tengan una intimidad y una comunión íntima continua con el Padre Eterno. Pero dice el versículo 18, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dando siempre gracias, dando siempre gracias en todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos infinitamente con nuestro Padre Eterno por esta intimidad, por este deleite de poder disfrutar de su reino inconmovible, su herencia eterna en nosotros, sus riquezas espirituales, sus bendiciones ya dadas a los reyes de este reino eterno inconmovible y poder nosotros cada día disfrutar de cada verdad eterna que se está despertando por medio de nuestro Cristo, del Mesías que portamos y este nuevo hombre que cada día expresamos en nuestro caminar. Vamos a continuar con nuestra serie en el Padre Eterno, en el Padre Eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice las Escrituras, porque un niño nos es nacido la naturaleza humana del Mesías, del Cristo. Un hijo nos es nacido la naturaleza humana del Cristo, el misterio de la piedad, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, el Padre Eterno fue manifestado en carne, en carne. Sigue diciendo Isaías capítulo 9, versículo 6, y el principado sobre su hombro, la potestad, la autoridad, el poder, el dominio, el gobierno y el señorío de todas las cosas en el Cristo, en el Mesías. Y llamar a su nombre admirable, Marcos capítulo 1, versículo 22, y versículo 27, se admiraban del reino eterno incomodible del Padre que les destapaba, al punto de que Marcos 1, 27, se decían unos a otros, ¿qué nueva doctrina es esta? Que nueva doctrina que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen el reino, les estaba destapando la realidad espiritual del reino de Dios. Y sigue diciendo Isaías capítulo 9, versículo 6, dice las escrituras, admirable, consejero, consejero. Por eso en Isaías capítulo 11, versículo 2, dice las escrituras que sobre el Cristo y el Mesías, ya ha manifestado en el reino eterno y comodible del Padre en el nuevo hombre, reposaría el espíritu de Yahweh, del espíritu del Señor, y dice las escrituras, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. Enlazando Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías capítulo 11, versículo 2, espíritu de consejo. ¿Cuál fue el consejo del Cristo y del Mesías? El reino de Dios. No hay otro consejo. No podemos seguir entreteniéndonos con el primer Adán, con el viejo hombre, con el alma loca, con las emociones, con los estados circunstanciales. A veces enfocamos nuestras enseñanzas y nuestras predicaciones es al dolor, a la lucha, a la necesidad, al pesar, al terror, al miedo, a la esclavitud. Tenemos que despertar, despertar del sueño de Adán, Efesios capítulo 5, versículo 17, en versículo 14, para entender Efesios capítulo 5, versículo 17, la voluntad del Padre. Despertar el entendimiento de quienes somos en Cristo, cuál es nuestra verdadera identidad espiritual y no seguir dando vueltas predicándole a un muerto. Porque Adán está muerto, el primer Adán y el estado de la naturaleza caída, del hombre carnal, del viejo hombre, Cristo, el Mesías, dice Romanos capítulo 6, versículo 6, lo destruyó en la cruz. Lo destruyó en la cruz, Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, dice, fue destruido por Jesucristo en la cruz, para que no sirvamos más al cuerpo de pecado. Es un proceso de transición y un proceso de pleno entendimiento. No entretenernos más en un muerto, no entretenernos más en las emociones. El apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, 15 y 16, habló del hombre espiritual. El hombre espiritual es el nuevo hombre. En primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo habló del hombre natural. El natural es el anímico, el almático, el emocional, el circunstancial, el gobernado por el alma, la psiqui, las emociones. El natural, el gobernado por la loca, o sea, la loca mente, el alma. Y ahí dice en primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, el hombre carnal, el que tiene a Cristo, pero es un niño espiritual. Santiago 1, 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Efesios, capítulo 4, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombres emplean con astucia las artimañas del error. No más engaño, ni perder el tiempo con el hombre natural y almático y anímico, ni perder el tiempo con el hombre carnal que es un niño. El apóstol Pablo en primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, les dijo, yo les traía alimento sólido, yo les traía vianda, yo les traía el reino, les iba a destapar el reino inconmovible de mi Padre Eterno, pero como los hayo niños, entonces el apóstol Pablo guardó el vianda, guardó el alimento sólido, y sacó la pañalera y empezó a cambiar pañales, sacó el tetero, empezó a darle leche a los niños, empezó a otro a ponerles el chupo porque por todos lloraban, empezó a cargar a otros y empezó a jugar con otros, porque eran niños, eran niños, necesitábamos los ministros, los servidores, salir de ese estado de niñez. Allá en Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia al propósito eterno del Padre, la ignorancia a los dos pactos, los dos testamentos, la ignorancia al reino eterno inconmovible del Padre, la ignorancia a los cumplimientos proféticos en las Escrituras, nos llevan a vivir en ignorancia y a vivir esclavos, como dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Pero más adelante, dice en el contexto literario de Oseas, capítulo 4, versículo 9, Dicen las Escrituras, porque tal sacerdote, tal pueblo, porque tal ministro, tal pueblo. Si el ministro es ciego, el pueblo está ciego. Si el ministro está en ignorancia, el pueblo está en ignorancia. Si el ministro está trazado, el pueblo está trazado. Si el ministro está confundido, el pueblo está confundido. Si el ministro está apagado, el pueblo está apagado. Si el ministro está cegado, el pueblo está cegado. Si el ministro está muerto, el pueblo está muerto, porque el ministro es el reflejo del reino de Dios para la congregación o para el pueblo o para las personas que el Señor le puso para que sirviera. Entonces, siguiendo en Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice en las Escrituras que el Cristo iba a ser llamado admirable por el reino que venía a destaparla, la enseñanza eterna del Padre, porque Él era el consejero, el consejo de Cristo. Era el reino del Padre eterno. Él no se entretuvo ni con religiones, ni con filosofía, ni con humanismo. No, la única y la verdadera necesidad de la humanidad, el reino eterno, el reino del Padre eterno, un reino incomovible. Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Siguiendo en ese orden, dice las Escrituras, se llamará su nombre admirable, consejero. Dice Dios fuerte. O sea que iba a ser manifestado como ese Dios fuerte, todopoderoso, que tiene control y dominio de todas las cosas, que nada se le ha salido de su mano dentro del propósito eterno y consumado desde antes de los tiempos y los siglos, confirmado en la cruz, allá en el madero, en Juan capítulo 19, versículo 30, por el Cristo, y confirmado también en la destrucción del templo de Jerusalén, allá en el año 70, conforme a Daniel capítulo 9, versículo 26, Isaías capítulo 10, versículo 22 y 23, y Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7. Siguiendo en ese orden, el texto termina diciendo, será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Padre eterno, por eso vamos a continuar con nuestra serie, en el Padre eterno, nuestra serie, en Santiago capítulo 1, versículo 17, toda dádiva, todo don perfecto, todo regalo, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no cambia nuestro Padre eterno, Él siempre ha sido un Padre eterno, por eso tras un plan perfecto y un propósito eterno, tener una multitud de hijos y de hijas, para convertirlos en reyes de su reino eterno, e inconmovible, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, el Cristo y el Mesías nos hizo, para Dios su Padre, reyes y sacerdotes, por eso intimamos y disfrutamos, de estas riquezas espirituales, continuamos con nuestra serie, en el Padre eterno, y vamos a comenzar el tema, la parábola del Padre eterno, la parábola del Padre eterno, es el tema que sigue, victoriosos y bendecidos en Cristo Jesús.